¡Suscríbete al canal! 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 Oh dios mio Nooo Nooo ¡No! No, 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 no. ¡Eres miedo! ¡Eres miedo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se lo golpeé! Chupa, chupa. Chupa, chupa. ¡Oh, oh, 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 por Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No, eso se me acabó por sorpresa! ¡Oh, lo voy a disparar al maldito! ¡No, no, no! ¡Toma, toma! ¡No puede ser! ¿Para qué me da una pistola entonces? Si no le puedo hacer nada. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, maldito! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Me vas a pillar! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, vamos a hacer esto rápido! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Por qué! ¡Aaah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde estamos casi? ¡No se puede guardar! ¡No, no, no! ¡Aaah! 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 ¡Oh, no puede ser! ¡Qué horror! ¡Oh, maldito! ¡Mira la cola horrenda que tiene! ¡Es puro hueso! ¡Aaah! ¡Maldito! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! 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 ¡No puede ser! ¡Toma ahí! ¡Jejeje! ¡Cabrón! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡Es maldito está en todas partes! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Lo logro! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, por fin! ¡Ah, no, 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 no! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Viene, viene! ¡P*** madre! ¡P*** madre! ¡Reponte! ¡No! ¿Por qué? ¡No funcionó la maldita ascensor! ¡Te odio! ¡No tenía! ¡No puede ser! ¡C***! ¡Carneau! ¡Carneau! ¡Algo ha pasado en San Cristóbal! ¡Ay, qué cosa! ¡Ay! ¡Carneau! ¡Qué pasa! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldito! ¡Ahora tengo algo! ¿Dónde estás? ¡Aaah! ¡No! ¡Me vio! ¡No, no me vio aquí! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡¿Dónde voy está?! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Tú eres testigo! ¡He ido por todas partes y lo pone de frente mío! ¡No puede ser esto! ¡Maldito Xenogorfo! ¡Hola! ¡Uy! ¡Está ahí! ¡Ay! ¡No quiere irse! ¡Oh, por Dios! ¡Vete! ¡Mira! ¡No quiere irse! ¡Oh, por Dios! ¡Ya! ¡Me voy! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Aaah! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya le pegué el maldito! ¡Se fue! ¡Ya! ¡Oh, por Dios! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Seguí el cabrón! ¡Ay, no! ¡La jodidia jodida! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Lo está matando a todos! ¡Aaah! ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡ unmuteISTad! ¡No! 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 ¡No vengas! ¡No vengas! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Uy! ¡Casi me mata! Oh, por dios, que jodido Me quedas una tarea Oh, dios ¡Cabrón! ¡Lo hizo! ¡No puede ser! ¡Lo hizo! Escucho ¡No te puedo creer! Hasta viene a su la puerta Pero aquí hay algo ¡No me morí! ¡Por qué! ¿Cómo nadie te explica que el aire te mata? Voy, vuelvo al sal Oh, por dios ¡Qué jodido, maldito! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Ay, cómo no me vio! No tengo ganas ¡Uy! ¡Me tira! ¡Ay! ¡No! ¡Oh, eso lo va a comer! ¡Uy, se lo comió! ¡Ah, no lo creo! Ella tiene una cara así Pero yo debería tener una cara peor Estoy peleando con un bicho Que me está comiendo a cada rato Y tengo un lanzallamas ¡Uy, la puedo quemar! ¡Uy, no! ¡No era mi intención! Ya, porque este bicho me mata de miedo Oye, pero... ¿A quién estuve? Mi abuelita se va a cerrarla mucho mejor ¡No! ¡No! ¡No te creo! ¿Qué fue eso? Me escapó a ti ¡Oh, no! ¡Oh! Esto podría hacer mucho daño ¡Listo, amigo! ¡Ven! ¡Asqueroso! ¡Oh, no! ¡Qué! ¡Mentira! Esto es un momento ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Cómo se murió! ¡No! ¡No! ¡Muere! ¡Ay, no te creo! Dios... Oye, algo... No, cuidado... ¡Aaah! 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 ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldita cosa! Veamos... ¡Oh, no! ¡Ahí vine! ¡Aaah! ¡Mérate! ¡Oh, no! ¡No tengo balas! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Nan-nan-nan-nan! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Bien! ¡¿Qué?! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Ahí! ¡Toma! 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 ¡Ah, hola! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Ay, maldición! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cabrón! ¡Aaah! ¡Ay, dios mío! ¡Aah! ¡Qué locura, por dios! Ay, por lo menos, ya he puesto el más contento al lograr el juego. El nivel dificultad, pesadilla. No, 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 me vio, me vio. ¡No, me vio! ¡Maldito monstruo! ¡Ay, mira qué hermoso eres! ¡Maldito monstruo!